aquí tenemos varios variadores de scooter o portapolines y le voy a mostrar el estado de cada uno y cuando merecen ser cambiado miren como pueden ver esta parte que va así trabaja así voy a ponerle esto poner esto así con los polines que van acá entonces esto trabaja así esto se va degastando se va degastando, se va degastando esta parte de acá no sé si se la pueden ver ahí entonces cuando está así ya el variador merece ser cambiado porque va a empezar como a sonar un cascabeleo y a medida que se vaya ya gastando se va a ir sintiendo de manera más pronunciada vamos a ver este este también está igual está igual ya van a empezar a degastarse ahí es mejor cambiarlo bueno hay mucho que no lo dejan así hasta que hasta que llegue a degastarse mucho que ya lo que quede es como una cosita paradita ahí entonces vamos a ver como está este este está mejor este está entero prácticamente es muy diferente este este el estado de este ahí se puede ver mejor a el estado de de este ven que tiene un desgaste ahí está la comparación vamos a ver ahí está se ve diferente vamos a ver este como está este de 3 o sea no tiene 6 punto como este este también está de cambiar ese ahora y cambiar también bien aquí tengo uno nuevo vamos a ver este nuevo vamos a cortarlo vean las condiciones nuevo de paquete así trabaja por tanto es óptimo así la moto deja de tener como un pequeño cascabeleo que se le mete cuando tiene esta parte degastada tenemos los polines así así para que lo sepan miren como está ese desgastado y miren miren este bien vamos a ver vamos a ver como está acá acá se ve ya tiene unos surcos por acá vamos a ver este está bien este por lo menos no está picado pero si ya está bastante desgastado porque yo le hago así con el dedo y se siente como como que se levanta y se baja como si usted estuviera subiendo y bajando una subida ahí aquí está más alto aquí va este este también funciona pero pero ahora ya tiene su su desgaste a este si este ya está de cambiar porque ya este ya está muy 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 degastado no sé si se puede ver desde ahí así que ya lo sabe